Siempre puseo para mi hijo, a mí si me quería ir, un rojo, yo acá me dijeron, buscamos, ¿ya? Y el que le puseo es un SD30, que es ese... Siempre está bien, súper bien, súper bien. Si yo sube que sigue ahí, no me sube. Claro. Si es que se para la noche a la mañana, si no sube, andamos buscando y no está bien. Y además, si tienes que irme a Inglaterra, no tapaste, a la gente me cierra. ¿Puedo? ¿Todo lo por quien era? Por favor. Sí, por el no tirado. Ya, gracias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No es imparable. Yo creo que se me pide, no puede. ¿Se te agarró, cuadra? Sí, no se agarró mi luz. Por eso tiene que ver alto, alto, alto. Pero, ¿sabes como la imagen? ¡Ah! ¿Y lo que nos va a llegar? ¿Con pasos? ¿Y lo que nos va a llegar? No, están buenas personas, aquí. Cristiano, allá demostración. Yo al tiro van a lanzar por los aires. No, me refiero que... Sí, pues sí, sí. No, si quieres que te subes. La romana, anda de... Que me... Gracias.